Volví solo por ti, para llevarte Volví solo por ti, tú eres mi anhelo Volví, para estrecharte entre mis brazos Volví, porque tú eres lo que más quiero Volví, para estrecharte entre mis brazos Volví, porque tú eres lo que más quiero Tú eres mi sol, tú eres mi vida, tú eres mi todo Tú eres mi suerte, oh vida mía, tú eres mi amor Dame tu vida, que yo también te daré la mía Que en este mundo tan fácilmente no encuentras sol Dame tu vida, que yo también te daré la mía Que en este mundo tan fácilmente no encuentras sol Tú eres mi sol, tú eres mi vida, tú eres mi todo Tú eres mi suerte, oh vida mía, tú eres mi amor Dame tu vida, que yo también te daré la mía Que en este mundo tan fácilmente no encuentras sol ¡Guau! 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 ¡Gracias!